Y decirles, bueno, me va a dar la oportunidad si uno decidase de una vez Y uno le dice, si vas a quererme, quiéreme, o si no, dame sabana Dice maestro ¡Ajá! Nicolás Caballero Mi Country Manager Si vas a quererme, quiéreme, o si no, dame sabana, no me martirices tanto Diciéndome que mañana, que tal vez un día de esto, que la próxima semana Mientras yo me desespero al frente de tu ventana Mientras yo me desespero al frente de tu ventana Vives pasando la vida Como si no te importara Mientras que a mí me lastima Tu indiferencia malsana Subestimas mi talento Yo estoy que ya me reviento Y tú malgastando el tiempo Ni me sueltas, ni me agarras Me está matando el hastío Hay soledad en mi alma Ya no resuenan con brillos Las cuerdas de mi guitarra Se borraron los caminos Se engodecieron los trinos Mi campo ya no es el mismo Hay tristeza en la sabana Si vas a quererme, quiéreme, o si no Dígame de una vez y me busco otra No, 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 no Si vas a quererme, quiéreme y si no Dame llanura en mi pecho Hay un caballo Que necesita soltura Para desafiar al mundo Con toda su tremendura Quiéreme o suéltame Llama a continuar mi aventura Si vas a quererme, quiéreme y si no Dame llanura en mi pecho Hay un caballo Que necesita soltura Para desafiar al mundo Con toda su tremendura Quiéreme o suéltame Ya pa' continuar mi aventura Y desafiar mis angustias Mis penas y mis locuras Escribir mi propia historia Sin miedo y sin ataduras Pero deja que te diga Pero deja que te diga Que lo que tengo por vida No puede llamarse vida Con semejante tortura Pero si piensas quererme Pero si piensas quererme Quiéreme sin amargura Libera tus emociones Dale rienda a tu ternura Desnuda tus sentimientos Sin ningún rebordimiento Y encomendemos lo nuestro Al padre de las alturas Y pongámosle justo al final A esta historia ¡Sí! ¡Gracias!